El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, participó en la entrega del informe anual de la situación de derechos humanos en Chile, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos en el aniversario número 70 de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. El informe que tiene por objetivo dar cuenta a los distintos poderes del Estado la situación de los derechos humanos en diversos ámbitos en Chile. Este año hizo referencia a temas relacionados a la violencia hacia la mujer, rural e indígena, el derecho de las personas migrantes y la nueva política migratoria, además de sitios de memoria y su contribución a la no repetición. Se trata de un informe objetivo, se trata de un informe que proviene de un órgano del Estado autónomo, que es consecuencia de un consejo directivo absolutamente amplio y representativo, y eso permite que se elabore año a año una herramienta con estas características de certeza y objetividad. Magistradas de los tribunales de Puente Alto y San Bernardo, junto a la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, se reunieron con la máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito, con el fin de tratar temas relacionados a la equiparación o ascensión de categorías de estos juzgados. En la reunión se abordó la posibilidad de modificar el Código Orgánico de Tribunales. Hemos solicitado esto junto con el apoyo de la presidenta de la Corte de Apelaciones de San Miguel, con la Comisión de Apoyo a la Reforma Procesal, solicitar al presidente la reactivación entonces para que se insta a la modificación del Código Orgánico de Tribunales y se genere esta equiparación que ya se ha efectuado de manera previa con los tribunales de Valparaíso y Viña del Mar. El presidente de la Corte Suprema, Haroldo Brito, se reunió con el presidente de la Corte de la provincia de Tucumán con el fin de firmar un convenio de colaboración interinstitucional. Este convenio se realiza en el marco de la implementación del Plan Estratégico 2020 de Argentina que busca la formulación de estos planes en el Poder Judicial del país trasandino. Básicamente este convenio tiene que ver con la formulación de un plan estratégico y el monitoreo por parte de la Corte de Chile del cumplimiento de este plan estratégico en función de que entendemos que el avance, digamos, en esta materia de este Poder Judicial es muy importante. Como es tradición, ocho velas fueron encendidas en el patio de los cañones del Palacio de la Moneda en la celebración judía del Hanukkah o Fiesta de Luces. Durante la actividad encabezada por el presidente Sebastián Piñera se invitó a la máxima autoridad judicial, ministro Haroldo Brito, a encender una de las velas que representa el valor de la democracia. La tradicional ceremonia simboliza respeto por la identidad, diversidad, espiritualidad y libertad de esta religión.